Bueno, como les decía, entonces, el div no es más ni menos que una caja a la cual yo le voy a dar, le voy a colocar todos mis elementos y después esas cajas las voy a colocar según mi necesidad. Acá tengo una página de Dexter, ¿no? Yo la uso siempre porque es como bastante clásica en cuanto a su armado, ¿sí? Fíjense que yo tengo por un lado, por ejemplo, una propaganda superior donde tengo una publicidad de naranja X, ¿sí? Pero fíjense que de movida parecería que tiene una forma rectangular que ocupa toda la pantalla en la parte superior. Después tengo otra forma rectangular que tiene el buscador, ¿sí? Donde yo puedo buscar dentro de mi página, ¿sí? Pero también tengo la parte para loguearme, para favoritos, el carrito de compras, el logo de Dexter, ¿sí? Pero a simple vista, fíjense que son dos cajas que están una arriba de la otra. La primera caja, seguramente, ahora la vemos con el inspeccionar, si quieren, es un div que tiene la publicidad, seguido de otra caja que tiene la publicidad de Dexter, perdón, el logo de Dexter con el buscador, seguido de otra caja más que está acá arriba, ¿sí? Que tiene el menú para navegar en la página, seguido a eso tiene otra caja más que tiene un pasador de imágenes que seguramente cambia bastante seguido en función de lo que nosotros querramos publicitar. Después tiene una parte, digamos, central donde tiene toda la información, por ejemplo, de lo que nosotros buscamos o lo más vendido, y después al final de todo vuelve a tener otra caja con la información de la empresa, teléfonos de contacto, bueno, institucional, etcétera, 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 ¿sí? De movida nosotros podríamos llegar a decir que para armar esta página se necesitan varias cajas apiladas y yo lo que voy a hacer es identificar esas cajas y poner los elementos en función de lo que yo quiera necesitar. Si yo quiero formar una caja que se va a llamar, por ejemplo, encabezado, ahí voy a poner un input, que sería este que está acá, para la búsqueda junto con los botoncitos del carrito y con los favoritos. Después yo voy a tener una caja más, otro div más, que voy a llamar navegador, pongámosle, donde yo voy a poner mi menú de opciones. Después voy a tener otra caja más, que le voy a llamar pasador de imagen, no sé, pasador, qué sé yo, como lo quieran decir. Ahora vemos donde yo voy a poner, por ejemplo, mi pasador de imágenes o mis imágenes. Después voy a tener un cuerpo central de mi página, donde voy a tener todo el contenido que se va a ir variando constantemente. Esto va a resultar, este contenido va a resultar, por ejemplo, de la devolución de una base de datos. Si yo acá le pongo, no sé, Adidas, lo cambió, solamente cambió la parte central, todo el resto sigue igual. Fíjense que la publicidad de arriba está igual, la marca de Dexter está igual, el menú está igual, que es lo que cambió el cuerpo de mi página, que me trajo la devolución del filtrado de lo que yo puse acá. Me trae absolutamente de todo. Y si me vengo acá abajo, estoy seguro que la última caja, la que está pegada al final, tampoco varió, porque obviamente es información de la empresa. Entonces voy a tener una última caja, que se va a llamar footer. Ahora vamos a ver esto. Y le voy colocando acá los distintos elementos, que son todas A, ubicadas de una determinada manera, pero no dejan de ser todas A. Perdón. Entonces. ¿Sí, Nico? ¿Sí? ¿Puedo conseguir un detalle? Me sorprende la cantidad de div que tiene justamente la página de Dexter. ¿La cantidad de? De div que tiene, digamos. Ah, sí. Eso después. Eso después, claro, de ahí ya estaría después cuando obtenés las categorías hombre, mujer, marca y demás, así en section, digamos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Si yo le voy de botón derecho, inspeccionar, fíjense que yo voy a tener la posibilidad de navegar con mi código HTML que está expuesto, ¿sí? Yo voy a poder solamente la parte, digamos, del frontend. Y si yo me pongo a revisar, no quiero entrar todavía en detalles de todo esto, porque toda la parte de consola, fíjense que tienen de todo acá, lo vamos a ir viendo a poco, pero solamente me voy a quedar con los elementos que no dejan de ser ni más ni menos que las etiquetas HTML que tiene esta página que está en este momento ejecutándose en el navegador, o sea, del lado del cliente, del lado de nuestro equipo. Nos estamos viendo información que corresponde con el servidor. Sí, yo acá no voy a poder acceder nunca a código Java. Lo único que voy a ver es el código HTML que se representa en mi navegador. Y si yo lo empiezo a seguir, fíjense que lo puedo ir cerrando con los triangulitos, igual que cuando veíamos la parte de extensiones, vieron que con los triangulitos podía ver más, ver menos. Fíjense que yo me voy a poder ir parando en los distintos elementos. Yo tengo por un lado un header, ¿sí? Yo abro este header, tengo los distintos elementos que van conformando ese header. Y fíjense que siempre son divs, muchos divs, uno adentro del otro, donde van a ir armando los distintos componentes. Fíjense, este que está acá es un solo div, que lo único que me representa es esta publicidad de pago en 6 y 12 cuotas fijas. Pero si yo lo siguiese abriendo, tengo cada vez más divs y debería poder llegar, por ejemplo, a los botones, a las A, mejor dicho, que me van a hacer que cuando yo me posicione sobre este div, cambie el cursor y me redirija a, no sé, a otro lado, que vamos a ver qué será, si me lo voy a ver así. Sí, ahí está, a otra página que me redirige a las promociones bancarias. Pero esto lo vamos viviendo de a poco, si es todo lo que tiene que ver con la consola. Pero nosotros acá vamos a poder detectar todos los elementos y yo me voy a poder parar sobre cada uno de esos elementos y poder determinar en qué lugar de la pantalla está. No sé si esto se ve bien o se ve muy chiquito, pero más o menos creo que lo pueden llegar a revisar. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos empezar a probar? Botón derecho, inspeccionar. O F12 o F11, no me acuerdo. A ver, F12 es... F11... Bueno, no me acuerdo, uno de los Fs. Pero si no, botón derecho, inspeccionar. Esperen que no puedo ver el chat. F12, sí. F12 era, me parecía. Bueno, pero bueno, vamos a seguir con el tema para explicarles qué es lo que quería llegar con todo esto. En las versiones anteriores de HTML, que nosotros lo único que teníamos disponible para hacer estos maquetados eran los divs, nosotros lo que hacíamos era valernos de una propiedad que la vamos a utilizar muchísimo de ahora en más, que es el ID. La propiedad ID lo que va a hacer es identificar identificar a un elemento dentro de mi página HTML, lo va a identificar de manera única. Yo no voy a poder tener o no debería poder tener dos elementos de cualquier tipo con el mismo ID. ¿Podemos? Sí, podemos. HTML no me va a generar ningún problema porque HTML no compila. No hay un compilador que revisa todo el código y me va a decir, no, mirá que hay dos elementos que se llaman igual. Entonces, poder, lo van a poder hacer, pero no deberían. Cuando nosotros teníamos que armar un maquetado de una página web hace unos 15 años atrás, nosotros teníamos que crear los diferentes divs, uno adentro del otro, o directamente de esta manera, y hacíamos lo siguiente. Por ejemplo, creamos un div que se iba a llamar header. Creamos otro div que se iba a llamar body. Creamos otro div que se iba a llamar footer. Y adentro de cada div nosotros íbamos poniendo los diferentes elementos. En función de lo que vimos acá, cuando inspeccionamos la página, esperen que esto lo tengo que cerrar, cuando inspeccionamos la página, vieron que, por lo general, van a encontrarse con páginas bastante complejas donde vamos a tener divs contenidos adentro de otros, por mucho. Yo voy a tener, por ejemplo, dentro de mi footer, sí, perdón, dentro de mi header, que es lo que está acá arriba, voy a tener, por ejemplo, dos divs. Uno que va a contener la publicidad de cuotas sin interés, otro que va a contener la publicidad de Dexter, el logo de Dexter, y otro que va a tener el input con la barra de tareas. Entonces, yo tranquilamente podía tener algo así armado, id 12 cuotas, no, mejor vamos a ponerle cuotas, me gustan los números en las etiquetas. Otro div que iba a poder tener, por ejemplo, id buscar, y así va a poder tener todos los divs donde yo, ¿qué iba a poner? ¿Cuáles son los elementos que iban a contener estos divs? Los mismos que nosotros ya estuvimos viendo, este div que está acá de buscar, puede llegar a tener un input, que hoy vamos a ver algo de input, sí, y algunas propiedades. El input no es ni más ni menos que la cajita de texto que ustedes tienen, inclusive, que han visto siempre, esperen que lleve alguien, que han visto toda la vida. Podemos tener PES, podemos tener otros divs. Esta es una manera más o menos común de armar páginas web. Ahora, cuando salió la versión 5 HTML, las versiones de HTML y CSS están soportadas por un consorcio internacional de empresas, que en ese consorcio están las empresas más importantes de internet, llámese Google, obviamente, Microsoft, Facebook, todas las empresas que manejan las aplicaciones más importantes y demandadas del mundo, y son ellos los que dictan las reglas para crear las nuevas versiones o las nuevas etiquetas que se van sumando a HTML. ¿Cuál es la idea ahí, sencillo? Que todos hablemos al mismo idioma. Si el navegador de Microsoft Internet Explorer interpreta la etiqueta, qué sé yo, P, le tiro cualquier cosa, ¿no? Como un video, y Google Chrome la P la utiliza como un párrafo, obviamente, nuestras páginas se verían completamente diferentes entre los distintos navegadores. Entonces, este consorcio de empresas lo que hace es, bueno, vamos a crear una etiqueta nueva que sirva para tal función, se ponen todos de acuerdo, si esto está todo bien, se habilita y sale funcionando. Cuando se dieron cuenta que para maquetar páginas en todo el mundo siempre se necesitaban por lo menos estas tres secciones, como es el header, como es el body, y como es el footer, lo que se hizo fue crear etiquetas que tengan el mismo funcionamiento, pero que tengan su propio nombre, digamos, ¿sí? Etiquetas personalizadas. ¿Cuáles son esas etiquetas personalizadas? Es el header, ojo con esta etiqueta porque se la confunden con head, no es head, sino es header, la etiqueta main, y la etiqueta... Si yo vuelvo acá a Dexter, yo la había visto por acá, fíjense que acá tengo el header, si yo me paro sobre el header, miren lo que me marcó en la pantalla en azul, me marca toda la barra de navegación, todo el menú, y la parte superior de... Sí. ¿Main y body serían equivalentes, digamos, a la recondrir la página? Exactamente, sí, main y body serían equivalentes, exacto. El body era el nombre que nosotros le dábamos por ID al div, y ahora directamente usás el main, que yo puse mal. Ah, no, puse main, pensé que lo había puesto mal. No, no, justamente cuando aprendí un poquito, me olvidé en header, body, footer, digamos, pero es prácticamente lo mismo. No sé si es. Sí, es por práctica justamente poner un main directamente, para evitar esas confusiones, si es que uno está después trabajando en eso, por ejemplo. Claro, sí, 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 el main es lo que se utiliza como sección principal, digamos. Fíjense que si yo me paro en el header, yo tengo todo el contenido que les dije recién, si yo me paro en el main, me pinta, obviamente, todo el contenido central de la página, y obviamente, si me paro en el footer, voy a estar por acá abajo, obviamente, a ver si puedo mostrar, acá, me voy a parar ahí, si yo me paro en el footer, me marca todos los elementos que contienen el footer, ¿sí? Si yo quiero abrir el footer, fíjense que tengo divs, adentro de divs, adentro de otros, inclusive, puedo seguir abriendo, y puedo seguir abriendo, ¿sí? Obviamente que eso es una aplicación bastante completa, porque tiene un montón de cosas, no quiero entrar todavía en detalles de CSS, pero fíjense que tiene todas sus clases, y de esta manera, se organizan los elementos. Bueno, volvamos acá. Entonces, yo voy a tener estas tres etiquetas que van a organizar, mi código, cómo lo hacíamos a la vieja usanza, y cómo se hace ahora, ¿sí? ¿Por qué hice esta salvedad, o esta analogía? Porque me imaginé que muchos de ustedes todavía trabajaban con, o han aprendido a trabajar con divs, y poniéndole a cada uno de sus divs, el ID, y después a esos ID, agregarle estilo con CSS, a través de su selector. Nos falta un poquito, pero ya lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, yo voy a crear dentro de mi main, ¿sí? Yo tengo disponible una etiqueta que se llama article, ¿sí? Esta etiqueta artículo, y soñanamente, la idea de esta etiqueta, es que yo pueda escribir trozos de código, que se diferencien de los demás. Si yo volviese a mi página de Dexter, espero no haberla cerrado, cada uno de los elementos que están adentro, o que contienen cada uno de los elementos de búsqueda, por ejemplo, botines adidas, botines adidas X, zapatillas Disney, gran, tal, tal, podría estar dentro de una etiqueta article, y dentro de esa etiqueta article, tener los distintos elementos, que serían la imagen, los botones, los precios, los títulos, ¿sí? Vamos a tratar de pensar algo similar a eso. Ahí voy a cerrar el formulario, porque estamos medio complicados con los horarios, así que el que no haya puesto todavía la respuesta, nada, le doy tres minutos más, y ya cierro el formulario. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer algo similar. Voy a venir acá, dentro de este article, le voy a poner un H1, y le voy a poner una P. Loren, 250, quiero que scrollee la pantalla, por eso quiero poner algo exagerado, ¿sí? Y vamos a poner acá, qué sé yo, títulos de noticias. Messi versus Barcelona, y me lo voy a copiar. Voy a copiar una, dos, tres, tres veces. Y no sé, acá vamos a cambiar los nombres. Espectáculos, qué sé yo, clima, economía, economía, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, cada uno de estos artículos que están acá, yo le voy a poner un ID, todavía lo único que hice fue configurar la propiedad, ay, perdón, recuerden que siempre las propiedades van en la etiqueta de apertura, nunca en la de cierre. Ahora sí, ya le configuré la propiedad, ahora le voy a dar un valor a esta propiedad que acabo de configurar, ¿sí? Le voy a poner, por ejemplo, A1 de artículo 1. A esta que está acá, le voy a poner A2, a esta que está acá le voy a poner A3, y a esta que está acá le voy a poner A4, ¿sí? Si yo esto lo represento, debería esclorearme la pantalla bastante, que es lo que yo pretendo. Estamos acá. No sé si bastante, pero por lo menos se esclorea la pantalla. Está bien, a esto es lo que yo quería llegar. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora, le voy a agregar algo más. vamos a hacer esto, le voy a agregar, y ya que paso que estamos, también la practicamos, una etiqueta que se llama iframe. También lo voy a meter adentro de un artículo. La etiqueta iframe, a mí me sirve para agregar contenido, de otra página, embebido en mi página. Lo más clásico que van a conocer de esto son los videos de YouTube o los mapas de Google. Hay otros ejemplos, pero esto es como dos de los temas más clásicos. ¿Por qué está embebido en mi página? Porque es como un servicio que yo voy a consumir de otra página, pero conserva las mismas funcionalidades. Yo dentro de mi página podría tranquilamente, no sé si yo quiero indicar cómo llegar a la empresa, que es lo que es bastante común. Podría haber, no sé, sacar una foto del mapa o sacar una captura, mejor dicho, del mapa, guardarme la imagen, ponerla en mi proyecto y subirla como imagen. Pero eso no tendría funcionalidad. Sería una foto fija que yo no voy a poder cambiar. En cambio, Google me permite utilizar sus servicios e incluirlos dentro de mis páginas. Yo me voy a venir acá, voy a escribir Google Maps. Voy a poner acá obelisco. Me está diciendo dónde está el obelisco. Obviamente tengo la funcionalidad de subir el zoom o bajarlo. También tengo la posibilidad de verla como satélite, como tránsito, como todas las opciones que me permite Google para visualizar el mapa. Y fíjense que yo tengo acá una opción que dice compartir. Me voy acá. El enlace a esto lo podría mandar por celular si necesitara. Pero tengo la posibilidad de insertar un mapa, dicen. Y fíjense que ya me abre un pequeño cuadrito. Quedó un micrófono abierto. No sé si quieren preguntar algo. ¿Están esperando que yo deje hablar algo? Yo quería preguntar nada más en la parte del código. Cuando se usan los ID, quería saber si es una regla para cuando una etiqueta se repite más de una vez. A ver, no. No sé a qué va tu pregunta, pero vos, todos los elementos que tú tenés acá, no tendrías que tener, por lo menos en esta página index.html, no tendrías por qué tener un ID repetido. Sí, decime, perdón. No, no digo que se repita. O sea, cada uno tiene su ID diferente, pero a lo que sí se repite es la etiqueta artículo. Entonces, ¿cómo se repite? Para que darle una diferencia o algo como para referenciarlo y que digamos que no se duplique, se usa un ID, un identificador de ID, obviamente con ID diferente. Pero digo, o sea, por ejemplo, en main no se usa ID porque hay uno solo, pero como hay varios artículos, necesito un ID que identifique cada artículo por separado, cada etiqueta. ¿Puede ser? Sí, en este ejemplo que vamos a hacer ahora, yo sí necesito identificar cada artículo por separado. Cuando nosotros veamos CSS, vamos a ver que tenemos formas de aplicar estilos según el tipo de etiqueta, según el ID o según la clase. pero en este caso puntual que yo estoy haciendo ahora, yo necesito sí o sí identificar cada uno de mis artículos por separado. No me sirve decir todos. Yo quiero identificar alguno en particular. Por eso le puse espectáculos, clima, economía, y bueno, el primero sería deporte, pero vamos a dejar así. Pero la manera de, digamos, de referenciar a todos de una sola manera, digamos, sería no poner ID, porque, o sea, si uno pone artículo, se está referiendo a todas las etiquetas que dicen artículo. O sea, yo no lo conozco mucho, pero es una cuestión de interpretación. Es como, es trato de encontrar el tipo común. Sí, por eso, vamos a suponer que yo quiero que todos mis etiquetas, artículos, tengan un fondo rojo. Entonces, yo tengo la posibilidad con CSS de aplicarle ese estilo a todas mis etiquetas que sean artículos, independientemente de si tengan o no tengan ID. Ahora, si yo quiero que todas sean rojo, pero una sola fuera negra, si yo me guío o me manejo por tipo de etiqueta, no tengo la posibilidad, porque el tipo de etiqueta es o a todas o a ninguna. En cambio, si yo utilizo un selector de ID, el selector de ID le puedo decir todas mis etiquetas pintalas de rojo, pero, no es así, pero para que te des una idea, después lo vemos tranqui, pero la que se llama A02 pintala de negro. Entonces, sí, no entiendo mucho a dónde, cuál es la pregunta, pero el ID te sirve para identificar a uno puntual, pero sí vos tenés posibilidad de identificar a todas a través de la etiqueta. Eso lo podés hacer tranquilamente. No, o sea, la pregunta iba justamente, o sea, interpretaba que era una cuestión de identificar para hacer algo posterior, para tratar a cada una de manera diferente, porque, como yo, por ejemplo, en main, tengo un solo main, no necesito poner un ID, porque la referencia sería el main, porque como hay uno solo, no necesito poner un ID. Entonces, acá tengo varios artículos, ahí sí necesito un ID diferente para referenciarlo con un nombre diferente. O sea, eso era lo que estaba pensando. Está correcto, es correcto. Sí, es así. No sé, alguien había preguntado o hablado cuando estábamos, no sé si es una pregunta o quería compartir algo. No, lo que le decía él es que ya eso en CSS se selecciona por clase, en ese caso todos los articles y de ahí, si quieres hacer uno distinto, usa el ID. Sí, después cuando veamos los selectores vamos a ver para qué se aplican cada uno, porque no, digamos, es en función de lo que necesites hacer. Vos le podés aplicar diseño a todas las etiquetas que sean de un tipo en particular, le podés aplicar diseño a través de un selector de ID a una en particular, o le podés aplicar diseño o estilo, mejor dicho, a todas las etiquetas que tengan la clase tal. Eso es, eso son reglas de CSS y son selectores que después las vamos a ver, inclusive selectores descendentes, ahí se puede combinar bastante. Sí, una otra duda que tenía era, ahora ya no se pide que haya solamente un H1, digamos, en cada página, cuando se ha estructurado en HTML, ya no se pide que haya un H1. La verdad que... Es un poco... Leía que antes se pedía que era un solo H1 y todos los otros eran H2. Sí, a ver, la idea es un poco, la original siempre es la misma, que vos, el H1 va a ser el título principal de tu página. Si vos le mandás H1 para todo y lo trabajás con CSS a través de selectores por ID, podría llegar al mismo resultado, pero no sé si sería correcto. Insisto, la idea es que el H1 sea tu título principal de una página, ¿sí? Acá yo le... Y vos lo podás manejar por ahí. Yo acá le puse H1 a todo para que esté todo así bien exagerado, digamos. Pero yo lo que debería haber hecho es así, mirá. Tiki. En el mail te pongo acá noticias y todos estos los cambio por H2. Ahí te queda, digamos, bien bien como debería ser, pero bueno, va a quedar un poquito más el texto, pero no importa. Tiki, tiki, y me queda uno más. Sí, bueno, disculpá que espero que no moleste a vosotros, sino justo había visto eso. No, 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 para nada. Ahí está, Ahí quedó. Fue un poquito más chico, pero está perfecto. No, no pasa nada. Bueno, esperen que me perdí. ¿Dónde estábamos? Hay frame acá. Bueno, vuelvo acá. Entonces, Google me ofrece este mapa que yo puedo utilizar. Fíjense que directamente tengo copiar HTML, que me lo está diciendo en la cara, o sea, que es la etiqueta que yo necesito. Pero cuando empiezo a leer acá, es exactamente la etiqueta iFrame con una propiedad src, como vimos con las imágenes. Entonces, este que está acá, lo voy a reemplazar por todo el código que me dio Google. obviamente, todo lo que es el src tiene algún tipo de hash para que yo no pueda hackearlo ni utilizarlo para otra cosa, que se yo, ni nada por el estilo. Lo único que hice fue copiar y pegar lo que me brindó Google. Si yo me vengo acá, yo tengo de nuevo lo mismo y al final tengo ahora un mapa. Así como hice eso, yo le voy a poner acá un h2 y le voy a poner ubicación. Fíjense que lo que yo le quería decir es que no tengo un mapa fijo acá, no tengo una imagen pegada. Fíjense que yo me puedo desplazar a través de este mapa. Yo puedo utilizar los botones de más y de menos. Inclusive, tengo el cómo llegar. Tengo ampliar mapa, tengo acá abajo para ver calles o para ver el mapa común. Entonces, eso quiere decir que este mapa está utilizando un servicio que está embebido en mi página pero que le corresponde a alguien más. Nunca lo leí en la vida pero habría que leerlo. Cuando nosotros aceptamos una cuenta de Google, vieron la, cuando creamos una cuenta arroba Gmail, hay una, un choclazo de condiciones como es de bases y condiciones que habría que leerlo porque seguramente en esa parte mencione algo de utilizar los servicios de Google. ¿Sí? Igualmente, también hay un servicio extendido que hay que pagarlo aparte para el tema de uso de mapas pero para hacer otras funciones. Para hacer esto que es muy básico, no. Pero para hacer geolocalización, esas cosas, creo que hay que pagar un extra para directamente a Google. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros tenemos eso también y vamos a crear, no sé, un hito más para que nos quede ya todo. ¿Sí? ¿Mantaron la mano o quieren hablar? ¿Algún compa que me diga? Así no. Yo, disculpame, tenía muy tiempo el micrófono. ¿En ese tema ya no entraría el tema de las API? Sí, eso lo tendrías que manejar de otra manera, pero lo que iba es que sí, que tenés que pagar adicional, no es gratuito ya. Genial. Hola. Sí, decime. Una pregunta, ¿es Google tiene imagen eso o se puede hacer nada más con el mapa de Google Maps? Embeber una imagen de otro lado, lo podría hacer con una imagen también, podría subir la imagen a otro lado y traerla con un frame, pero lo podés hacer también, por ejemplo, con YouTube, que justamente quería hacer eso. Yo, música china, tengo que tener cuidado con estos videos chinos porque a veces son medio zarpados, pero bueno, le das compartir y lo mismo, fíjate que tengo la opción insertar y me trae una frame acá también, entonces yo me puedo copiar este código o le puedo dar copiar acá directamente, me vengo a mi proyecto, lo pego ahí, vengo acá, tengo la ubicación y ahora tengo un videito embebido de YouTube. ¿Sí? El videito donde está viviendo está viviendo en los servidores de YouTube. Cuando hablo de vivir, hablo de dónde está alojada la aplicación o la imagen o el video. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo ya varias cositas armadas en diferentes articles. Dentro de mi nav, yo lo que voy a hacer es crear, perdón, dentro de mi header voy a crear un nav. Una vez una etiqueta específica para crear un menú, con todos los nav tenemos un montón de cosas para ver cuando veamos bootstrap que es para que el menú me quede mucho más lindo, o sea, lo que estamos buscando nosotros hacer ahora, pero lo vamos a hacer más rudimentario. Dentro del nav voy a poner varias opciones, teníamos una, dos, tres, cuatro, y teníamos, vamos a hacerlo bien, acá le voy a poner deportes, le voy a poner entonces deportes, espectáculos, que teníamos clima e economía. Clima e economía. Como yo no configure ninguna opción de de MISA, esto no deja de ser visay llanamente un un texto, yo lo que voy a hacer ahora es le voy a configurar a MISA, su propiedad HREF, propiedad HREF en todas, ¿sí? Y ahora esto por lo menos ya debería haber cambiado de color y ahora es un hipervínculo que no lleva a ningún lado, ¿sí? entonces voy a hacer lo siguiente, le voy a poner acá la almohadilla, ¿sí? para que busque dentro de mi página y le voy a decir que me lleve a A1, le voy a poner la almohadilla y le voy a decir que me lleve a A2, le voy a poner la almohadilla y le voy a decir que me lleve a A3, almohadilla y que me lleve a A4. Lo que debería hacer ahora es a estos articles que están acá, le voy a poner también un ID y le voy a decir que esto va a ser para seguir el mismo orden del anterior, ¿no? Que esto va a ser A5 y este va a ser ID A6. Voy a agregar dos más o uno, total ya se entendió la idea. Este va a ser A5 y acá le voy a decir mapa. Yo me vengo acá. Cuando yo hago clic ahora, fíjense que lo que hizo fue dentro de la misma página me ubicó el elemento que se llama como yo le dije y me llevó hasta el mismo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sí? Profesor, o sea que la ID sería como poner un nombre a la variable pero con las etiquetas que le pones un nombre para después poder usarla para otra cosa y no confundirte. Sí. Sería un nombre que vos le pones al azar, o sea lo que vos quieras o necesites. El ID es para hacerlo más sencillo es un poco lo que dije antes es para identificar algo de manera unívoca. ¿En qué nos va a servir esto? Todas las etiquetas tienen la posibilidad de que yo les ponga un ID que les ponga un name. Hay una pequeña diferencia entre estas dos a pesar de que yo les puedo poner así. O sea compartir el mismo name y el mismo ID en la misma etiqueta no hay ningún problema. Al contrario, es bastante correcto, bastante acertado para no hacer líos. ¿Sí? Yo lo que no debería poder hacer es esto que está acá. ¿Sí? Que tengan dos elementos el mismo ID. Yo con JavaScript voy a poder manipular todos los objetos de esta página. ¿Sí? Entonces, JavaScript yo le voy a decir obtené el elemento que tiene por ID tal nombre. O le puedo decir ¿Sí? ¿Cómo va? Perdón. Este, agro la acotación. ID se puede pensar también como el DNI. El DNI de una persona que es un DNI único. Bueno, el ID es más o menos eso. Es por cada elemento es único. Es para que es un identificador único. Exactamente. Es la contracción de identificador. O sea, cuando trabajemos con base de datos. Alguno habrá trabajado con base de datos. Pero yo voy a tener un campo que va a tener un dato que no se va a poder repetir. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos hablando de socios de un club. Cada socio va a tener un ID único que podría ser el DNI como decía el compañero. Pero la idea es poder identificar de manera unívoca. O sea, si yo me refiero al ID a uno, yo sé que hay uno solo. ¿Sí? Por eso es que cuando yo estoy construyendo mi página me tengo que fijar que no me equivoque con el tema de los ID. ¿Por qué? Porque HTML es un lenguaje interpretado, no es un lenguaje compilado. No hay otro programa que corre y revisa todas las instrucciones y me dice si está bien o hay algo que está mal. Entonces, HTML me va a dejar poner ID duplicados. Pero el problema lo voy a tener cuando, por ejemplo, con Javascript le voy a decir, a ver, ubicame el elemento que se llame tal y hace tal cosa. Capaz que me lo hacen los dos, capaz que me lo hacen el segundo en función de lo que yo necesite hacer en ese momento. Pero la idea del ID es tal cual la dijo el compañero es que yo puede identificar a un elemento solo dentro de mi página web, a uno solo. ¿Cuál es la diferencia entre ID y Name? Javascript es el único lenguaje de programación que puede interpretar un navegador web. Va a poder leer los elementos por ID o por Name. Por cualquiera de las dos variantes. Yo tengo una función, yo tengo una instrucción en Javascript que dice Get Element by ID o Get Element by Name. Get quiere decir obtener. Yo puedo obtener el valor del elemento según su ID o puedo obtener el elemento según su nombre. Cualquiera de las dos cosas puedo hacer con Javascript. Ahora, Java solamente lo va a hacer a través de su nombre. El ejemplo más claro que les voy a dar es lo siguiente. Nosotros vamos a crear, por ejemplo, la clase que viene un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario como cualquiera que ustedes hicieron cuando completaron la registración de lo que sea. Yo voy a crear un formulario que diga nombre, apellido, dirección, localidad, teléfono, los datos que a ustedes se les ocurran. Cuando yo les dé aceptar y se lo mande a un servlet de Java para que haga algo con eso, para que lo guarde en una base de datos, para que le genere un mail, para lo que sea, Java, ¿cómo sabe qué es cada cosa? Porque va a recibir un montón de input con un montón de información y cómo sabe cuál es el nombre, cuál es el apellido, cuál es el DNI, cuál es el teléfono. Es porque esos inputs van a tener un ID que va a decir este es el nombre, este es el teléfono, este es el DNI. Si yo a todos le pongo el mismo ID, a Java le van a llegar 10 inputs y los 10 dicen DNI. Entonces, ¿cómo sé cuál tengo que guardar en cada lado si todos se llaman ID? Obviamente que Java al ser un lenguaje compilado me va a tirar un error de antemano, pero bueno, pero la idea es esa, que el elemento ID sea la manera unívoca que yo tenga de identificar a una etiqueta de HTML entre todas, ¿sí? Solo a una, solo a una. ¿Se entendió esa parte? Esto de... Ay, no tengo cámara yo, ¿por qué no tengo cámara? Ah, no me doy cuenta, perdón. ¿Se entendió? Póngame una manito, algo como para yo quedarme tranquilo. Sí, se sentía todo. Ojo, 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 ojo. Entiendo por qué no me carga la... Bueno, no sé, se encapricha esto de Google Meet. Estoy haciendo clic sobre el fondo de pantalla de codo, pero no, no me lo carga. Tengo abrichado. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es otra cosa, ¿sí? Que es similar, pero nos va a venir bien. A ver, de esto hay que ver algo más. Tucu, Tucu, article ya lo vimos, frame ya lo vimos. Ah, sí, vamos a ver una pavada, pero bueno, así nos va quedando completo todo, ¿sí? Vamos a hacer así. Ustedes vieron esta página, ya la conocen, ¿sí? Voy a tirar un BR acá abajo. Lo voy a tener acá en el footer, lo voy a hacer, ¿sí? Acá voy a poner un HR para que haya un HR para que haya una linita y lo voy a hacer acá en el footer. Nosotros en HTML tenemos la posibilidad de que el texto poder ponerlo en cursiva, en negrita o en itálica, ¿sí? Esto es muy sencillo, pero nada, lo tengo ahí en temario así que se lo voy a mostrar igual. Con la U yo puedo mostrar texto subrayado, ¿sí? Texto y si yo me vengo acá, tengo un textito subrayado al final de todo, ¿sí? Con la etiqueta B larga o la etiqueta strong puedo hacer texto en negrita. A ver, la U es de underline, la B larga es de bold y strong es de fuerte, ¿sí? Yo no me acuerdo cuál de las dos, creo que strong es una etiqueta que ya no tiene utilidad, pero sigue estando disponible para trabajar en en HTML. Si yo escribo texto, la etiqueta de las dos, vengo acá al final de todo, tengo texto, texto y texto, ¿sí? Esto le voy a poner negrita, negrita y acá le voy a poner un BR para que haga un salto de línea, para que haga un salto de línea y para que haga un salto de línea. Y también tenemos la I que la I obviamente hace la itálica, ¿sí? Y todo esto nosotros lo podríamos combinar, yo podría decir U de subrayado y de itálica y B de negrita y acá le voy a poner texto combinado, ¿sí? Esto me había olvidado de verlo al principio, pero es bastante sencillo, así ya queda, por lo menos les queda el ejemplo ahí, ¿sí? Tengo texto subrayado, texto negrita, texto negrita, itálica y combinado todo lo anterior, ¿sí? Pero bueno, me había olvidado de esto, menos mal que me acordé porque si no me queda esto pendiente. Bueno, voy a crear otra hoja nueva, se ha entendido igual esto, ¿no? Es sencillo, pero por las dudas, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Voy a crear una nueva archivito y le voy a poner acá, no sé, home.html. Voy a escribir acá una hoja HTML5 y lo que vamos a ver ahora son tablas. Las tablas, ¿cuál es la función de una tabla? Hoy por hoy la función principal es la de mostrar datos provenientes seguramente de una base de datos. Pero antiguamente, antiguamente me suena que hace mil años, pero estoy hablando de hace 15 años atrás, un poquito más, también se utilizaban las tablas para ubicar los elementos en la pantalla. Pero ahora ya se utilizan otras tecnologías más acordes como Bootstrap o CSS o lo que sea, pero no tanto tablas. Pero sepan que se puede hacer más, si bien, hacemos un ejemplo. Para armar una tabla yo tengo la etiqueta Table. Dentro de la etiqueta Table yo voy a tener que crear filas y dentro de esas filas yo voy a crear celdas que van a formar esas filas, que van a ubicar los campos dentro de esas filas. Vamos a crear primero las filas con la etiqueta tr. tr tr de que viene de table row. O sea, tengo una tabla dentro de esta tabla voy a tener una fila. Yo lo que voy a hacer es crear una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas. ¿Sí? Esta tabla tiene por ahora cuatro filas nada más, no tiene columnas. Yo voy a querer mostrar por ejemplo los datos de una base de datos que todavía nosotros no llegamos a ese punto, pero esperen que abra un Excel. Sí. Profe, si vos querés crear cuatro filas tenés que ver sí o sí como cuatro TR, porque es como re impráctico, querés hacer mil filas y vas a poner mil TR uno bajo el otro. Es que vos, nosotros ahora estamos trabajando con HTML puro, esto no lo vamos a hacer así. Obviamente, porque, ¿qué pasa con el ejemplo que vos me das? Si yo, por ejemplo, buscase socios de un gimnasio, ¿sí? Por su ID, ¿sí? Esta es una pregunta media capciosa. Si está todo bien hecho y yo busco el socio número 25, ¿cuántas filas me va a devolver? Una. Sí. Ahora, si yo busco mi base de datos, todos mis socios, apellidos Fernández o González o Pérez o no sé, alguno de esos apellidos, ¿cuánto me podría llegar a devolver? Y de cero a n, no sabemos. No lo sabés, exactamente, entonces, no solo es impráctico, que si no es inviable, porque yo puedo crear mil filas y me pude haber devuelto ocho, pude haber creado mil filas y me pude haber devuelto mil quinientos. Entonces, tampoco te serviría. Nosotros lo que vamos a hacer cuando trabajemos con un lenguaje de programación es que esto, o sea, la fila que vamos a construir, se repita la cantidad de veces como socio yo tengo. Todo variable, ¿sí? Ahora está todo jarcodeado porque obviamente no tenemos como... Sería tipo los ciclos y eso. Claro, exactamente, una iteración. Esto es solamente como lo gráfico, pero después esto se lleva un lenguaje de programación. Totalmente. Esto que estamos haciendo ahora... Porque yo no sé nada de front, por eso te pregunto. Con Java se hace, no con Javascript. Java es el que se va a encargar de ir a buscar una base de datos, devolverte todos los socios que tengamos y nosotros después tenemos que hacer una tabla que se repita según la devolución que te hizo Java. Vamos a combinar la tecnología de HTML con la tecnología de Java, pero ya no va a ser una página HTML, sino que va a ser una página JSP. Una página JSP tiene porciones de código Java y porciones de código HTML. Así todo combinado. Combinado. Ok, listo. Exacto. Porque si no estaba medio perdido. No, no, está perfecto. Esto que yo estoy haciendo ahora, así vamos aprendiendo palabras de uso diario, está hardcodeado. ¿Qué quiere decir hardcodeado? Que está metido de manera... A la fuerza sería. A la fuerza, sí. Entonces, creé cuatro filas y yo lo que voy a decir ahora es crear una columna. Fíjense que tengo una etiqueta de apertura y de cierre, otra columna y una tercera columna. Entonces, mi primer fila tiene tres columnas. Yo voy a copiar y pegar y voy a pegar lo mismo en las cuatro. Vamos a suponer que estoy haciendo una devolución de una base de datos, entonces acá voy a poner en mi primer fila, mi primer columna, el uno, después el dos, después el tres, después el cuatro. En mi primer fila, segunda columna, vamos a decirle que todos son Fernández. Fernández. Fernández, Fernández. Y en la tercera columna de cada fila vamos a variar los nombres. Gabriela, Paola, Nicolás y Pedro. ¿Sí? Vamos a ver esto cómo se ve. Voy a parar el servidor y voy a levantarlo de nuevo. Lo único que me hizo hasta este momento fue ubicar los elementos en forma de tabla. ¿Sí? Fíjense que me los puso uno al lado del otro, que sería exactamente cómo trabajaría o cómo me lo mostraría Excel, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, los Fernández. Yo para darles un ejemplo de cómo esto debería quedar. Y un nombre, qué sé yo. ¿Sí? Sería exactamente igual que esta. Obviamente que yo tengo también la posibilidad cuando trabajamos con con tablas de poder darle a esto un encabezado. Entonces tengo una etiqueta que se llama TH que significa table head. Entonces en la table head voy a hacer lo mismo que hice las anterior. Voy a crear tres campos y a esta le voy a poner código. A esta le voy a poner apellido y esta que está acá le voy a poner nombre. tengo ahora esperen que lo hice mal ¿por qué lo hice mal? TH TD ¿por qué me salió desfasado? Uno, dos, tres ¿qué le pifié? TR TD ¿qué hice? Ah, perdón, perdón, perdón. Me confundí acá. Malísimo, malísimo lo mío. Menos mal que soy profesor. La etiqueta R me hace el renglón y en lugar de ponerle TD adentro ¿sí? En lugar de ponerle TD le tengo que poner los TH me equivoqué yo. Es uno ahora borro el de abajo dos tres es código apellido y nombre. Está mal como lo hice acá. creo primero la fila con TR pero en lugar de utilizar el TD que significa table data utilizo el TH que es table here. Ahí está, ¿sí? Y ahí me quedó el código el encabezado con todos sus datos. Volviendo a la pregunta que recién me hacía el compañero cuando nosotros trabajemos con un lenguaje de programación esto va a ser estático ¿sí? porque los nombres de los datos van a ser estáticos y vamos a crear solo una fila solo una nada más que estos datos que están acá los vamos a hacer dinámicos con un lenguaje de programación ¿sí? Esto que yo estoy pintando va a ser dinámico con un lenguaje de programación entonces si yo tengo 10 registros tenga 20 o tenga 100 va a funcionar igual ¿sí? Mientras haya registros en mi consulta me lo va a repetir me lo va a armar y no va a hacer falta que yo escriba esto 50 veces 100 veces o las veces que haga falta ¿sí? Simplemente esto lo hicimos ahora porque quería mostrarles un ejemplo de cómo se arma y si yo le quiero aplicar cierto estilo pongo cierto porque es bastante mínimo le voy a decir con la propiedad style en tabla ¿sí? le voy a decir border un px que quiere decir una línea de un píxel solid blue por ejemplo y me hace este pequeño diseño bastante fiero ¿sí? Vamos a hacer un ejemplito más pero para ubicar elementos yo le dije que también nos podría servir a nosotros para ubicar elementos yo voy a crear un pequeño formulario de login yo quiero que tenga del lado izquierdo un label una etiqueta que diga un dato del lado derecho un input tanto para usuario como para contraseña y después en tercer lugar un botón entonces yo voy a crear un table le voy a decir que va a tener tres filas una dos tres tres y le voy a decir que la primera fila va a tener dos TD porque yo necesito un label y un input lo mismo para el lado abajo un label y un input entonces en la fila uno columna uno le voy a decir usuario dos puntos en la fila dos columna uno le voy a decir contraseña en la fila uno columna dos le voy a decir input esto lo vemos en profundidad en la clase que viene le voy a decir que el tipo de este input va a ser text y en la fila dos columna dos le voy a decir input y le voy a decir type como era password si era password y por último le voy a decir en la fila tres que acá voy a poner un button y este button le voy a poner ingresar si y vamos a poner un br acá y se me mueca el botón me quedó abajo arriba tiqui tiqui botón tr 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 pero qué mal que estoy hoy por esto es porque me puso el botón arriba qué loco bueno vamos a ver algo primero acá entonces la caja de text llegó alguien a ver bueno chicos yo cerré el formulario hace un rato ya así que no van a poder completar el presentismo los últimos que se unieron bueno entonces este input que está acá fíjense que yo puedo escribir lo que quiera pero el de acá abajo como yo dije que iba a ser del tipo password me muestra los me muestra los circulitos negros fíjense algo que ya pasa muy poco pero pasa vamos a compararlo entre dos navegadores esperen que lo abro directamente así este no este fíjense este caso miren cómo se ve acá el formulario este que yo acabo de ingresar fíjense que tiene un ojito acá el cual yo puedo ver y si yo me vengo a internet explorer perdón a google chrome me voy a copiar este enlace vamos a ver si se ve diferente o se ve exactamente igual como primera cosa que observo fíjense que el internet explorer cuando yo escribo sobre la el input de contraseña me muestra me habilita un ojito fíjense que no pasa lo mismo con google chrome no me habilita ningún ojito es lo que yo les decía hace un rato de los consorcios y las normas que ellos mismos crean si igual me sorprende que da diferencia porque están los dos vasos en chrome digamos no por eso eso es lo que iba así como tenemos html5 la última versión disponible css es css3 hasta hace unos 10 12 años atrás internet explorer era muy reacio a respetar a rajatablas todas las las reglas digamos de css por ejemplo no sé si alguno se acuerda que por cuando queríamos poner una sombra en algún componente o botones con puntas redondeadas o alguna cosa así media media trambótica pero que queda muy bien teníamos diferencias abismales entre los diferentes navegadores ¿por qué? porque internet explorer no no reconocía la instrucción de del css ¿sí? había que armar diferentes reglas según los distintos navegadores la verdad que era como bastante engorroso eso fue cambiando con los años y hoy por hoy la mayoría de los navegadores respeta exactamente igual casi todas las reglas de css pero todavía siguen habiendo algunas diferencias después la semana que viene haganme acordar que los vemos una diferencia abismal que hay es en los calendarios ¿vieron cuando ustedes ponen un input de fecha? es completamente diferente cómo se ve el calendario que se abre para que uno elija la fecha entre internet explorer y entre google chrome pero bueno nada después lo seguimos viendo pero eso sigue sucediendo y hay inclusive unas métricas que creo que se sacan también de w3 school no sé dónde se sacan donde dice el porcentaje de como de aceptación de css que tienen los diferentes navegadores creo que obviamente google chrome es el el que más respeta rajatabla todas las reglas de css seguido con safari y los demás están un poco más abajo ahora los porcentajes son mucho más chicos pero hace 10 años era abismal porque eran eran un montón de cosas que no se reconocían bueno esperen que me fui por las ramas no, no me fui por las ramas estamos bien la clase que viene ya directamente encaramos input ¿sí? tenemos un montón de cosas para ver de input y formularios vamos a empezar a configurar todas las propiedades diferentes que puedan llegar a tomar y vamos a armar un formulario de inscripción a algo no sé como insisto todavía no tenemos lenguaje de programación le damos el botón y va a quedar ahí pero la idea es que configuremos también las propiedades de los formularios para después mandarle toda esa información a un servlet de java y que el servlet de java tome eso y procese y guarde una base de datos o lo que haya que hacer ¿sí? esa es un poco la idea entonces la clase que viene última de html y ya después arrancamos con con otra tecnología que es css ¿sí? el front así como estamos viendo no se puede trabajar con un compilador y eso porque es o sí o sí se trabaja así en html no vos cuando vos por qué te referís vos pensás en ríos o algo de eso o sea porque yo en la facultad de java y no sé trabajas en un compilador y o sea no entiendo como como lo trabaja por ejemplo una empresa quiere hacer una página con que trabaja o sea entiendo que con html no trabaja a ver vos por ejemplo cuando nosotros hagamos un proyecto en java el proyecto en java va a tener páginas que son jsp sí pero básicamente son html en la página de jsp lo que te va a permitir es a una página html ponerle porciones de código java ok pero el 90% de esa página bueno capaz que exageré el 80 o 70% de esa página es html puro esto que está acá haciendo unas salvedades lo copiás y lo pegás en un jsp y ahí empezás a configurar todo lo que necesitas en java para que todo lo que vos mandes de acá le pegue a un servlet de java y haga su su magia digamos pero pero la página por ejemplo de dexter está tal cual hecha así la parte front con otras funcionalidades más sí no sé si está hecha con java eso no lo puedo saber pero todo lo que es todo lo que es lo que nosotros visualizamos con inspeccionar se hace tal cual así sí inclusive hay salvedades no hay cosas qué sé yo por ejemplo react no funciona exactamente igual que html pero bueno las sintaxis y las formas de trabajar con html te van a ayudar a mudarte a react por ejemplo que es un framework de frontend pero pero sí 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 ok bueno alguna consulta más no bueno entonces nos vemos la próxima clase entonces no react no vemos hay una comisión de react 8 chao profe saludos hasta el martes no esto te ha subido mañana justo lo de la etiqueta está ahí la parte de las tablas nunca lo hice antes así que bueno lo quiero